¿Cuáles son los problemas de la sociedad? Y las autoridades correspondientes de cada distrito puedan tomar cartas en el asunto y puedan ayudar a los más afectados. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? ¿Cuáles son los problemas de la sociedad? En el caso de que también pueden ser afectados los alumnos del Colegio de Alto Rendimiento Coar en Chongos Bajo, la directora descartó cualquier inconveniente para los 297 alumnos que viven en este centro de estudios. Para la tranquilidad de los padres de familia del Colegio de Alto Rendimiento Junín, bueno, aquí no ha pasado mayores problemas, como ustedes verán. Lo único que hemos tenido es que el agua se ha enturubiado y ya hemos solucionado eso. Y bueno, en cuanto a las residencias, a las aulas, todo está normal. En este momento los estudiantes ya están en clases, en aulas de manera normal. No hemos tenido ningún otro problema. Los cultivos también fueron afectados, perjudicando varias hectáreas de maíz, en la que los mismos propietarios de estas parcelas tuvieron que pagar una maquinaria para abrir zanjas a fin de que pueda correr las aguas que tenían inundadas estas chacras. En tanto, en el kilómetro 12 de la carretera Canipaco, sector de Yanama, la caída de Huayco bloqueó la vía Chongos Alto, dejando transportistas y pasajeros varados por algunas horas. Luego de horas de trabajo, los propios transportistas lograron abrir pase por una de las vías. ¿Desde qué hora estaba esperando aquí en el bus? A las 5, a las 5 estamos acá. ¿Desde las 5 de la mañana? Ahora ya vamos a poder pasar ya. Es probable que esto estaba desde más antes. Ahora vamos a pasar por acá. Por otro lado, en el sector de Zapayanga se encontraron 5 viviendas afectadas, varios cultivos de maíz, papa y habas que fueron afectadas. Asimismo, en el sector del Lechadero también sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias, inundándose así varias casas. Con la frase Defensa Civil Somos Todos, los serenos y policías trabajaron por horas para apoyar a las decenas de familias que fueron afectadas y damnificadas. Personal de Defensa Civil llegaron en horarios de oficina, incomodando a la población por la demora en el apoyo. ¡Gracias!